estás con el capo este quería hacer un videito así bien rápido sobre las compras de black friday como no compré mucho viste o sea en sí este compré la xbox no era una oferta no era de black friday pero era viste la semana de noviembre y más o menos era muy parecida a las ofertas de black friday y compré un par de juegazos online viste que era una promoción de juegos usados y comprabas dos te regalaban el tercero así que aproveché eso y nada más viste compré esos juegazos más que nada fue a filmar y compré un par de boludeces así para mis sobrinos pero no nada vista así para mí así que quería mostrar justo ya me llegaron viste por correo y también quería contestar un par de preguntitas que la gente me hacía black friday viste que para no ponerlas en los comentarios viste mucha gente me preguntaba lo mismo así que bueno voy a mostrizar los juegazos que me comprise eran éste me salieron re baratos porque encima tenía un cupón viste 10 mangos viste así que es como que salió 20 mangos todos viste un regalo así que bueno acá tenés la primera compra Sherlock Holmes crime and punishments este es un juegazo hay un montón de juegazos Sherlock Holmes la mayoría salieron para pc viste y este creo que está para play 4 también y no sé si para mismo play 3 no me acuerdo bien pero viste de Sherlock Holmes a mí me compran juegos así de aventura detectives viste esa onda y de lo que había para elegir no había mucho que elegir y éste me interesó viste así que le di duro viste parece que está muy groso a ver si puedo mostrar un poco me está dando la estos los grafiquitos y ya que le ibas a parar xbox one ya que estaba y después con prisión para dejó que tenía en deuda que éste lo estuve esperando y salió para play 4 de la esa es la suena este un clásico las de la ley viste de pelea también series este favorito de pelea muy grosso y este es el la versión de play 4 viene con un par de extras creo y se muestra un poquito así que es muy grosso y están en re buen estado disto por ser usados y éste también otro juego tenía en deuda que salió hace un tiempito warriors orichi ultimate este juegazo esto es la serie de dynasty warrior pero la serie orichi lo bueno que tiene que mezcla todo viste mezcla dynasty warrior con samurai warrior y lo logroso de éste es que también tiene para mostrar tiene personajes de tecmo y ecoe y juntos viste acá en el librito de muestra este tenés personajes de la serie de la live la serie ninja gaiden serie de sol cali por el sol caliber pues al caer de los clubes y sol caliber y de la live a zarpado viste muy grosso viste esto se ve en toque Y ahí te vas en el librito Que te trae personajes de Otras series No, muy grueso La serie esta de Dynasty Warrior Son de hack and slash Son juegos que a muchos me parecen repetitivos Te tienen que gustar, está buena No es solo matar Tenés diferentes objetivos Pero si, estás todo el tiempo peleando Peleando contra un cacho De multitudes de enemigos Pero está muy bueno Así que bueno gente, más que nada son estos tres juegazos Que le dieron Black Friday Yo ya, uno viviendo acá Mucho en sí no tenés para comprar cuando hacen las ofertas La otra vez me compré la camarita esta Con la que estoy filmando ahora Que la habían puesto en oferta zarpada Pero en sí quería ir a filmar Y a veces, viste, comprarse algún regalo Para los familiares Pero más que nada quería contestar Un par de preguntas que la gente me hacía Que era Había Había un comentario Que decía si las ofertas son reales Porque parece que en Argentina Los tipos suben el precio Entonces a la mitad de precios Es como que es el precio Es lo mismo, viste Y así que Acá no es real Los precios acá Zarpado Las ofertas que hacen Por eso se arma tanto quilombo Si no, no hubiera nadie, viste Te das cuenta que Por eso todos los años La gente se mata Y va Acá Utah igual es más tranquilo Fijate la filmación Hay bardo Pero no es tanto, viste Como en otros estados O sea, otros estados Que Que hacen Se matan Los chanes se caen a piñas, viste Así que Este Pero Igual, viste Siempre Qué sé yo Quizás tendría que cambiar Ya se están cada vez Organizando mejor Los negocios Entonces como que Eso también influye, viste Los negocios Cada vez La parte que es electrónico Está todo reorganizada Ahí es donde más se mataban Y ya no Ya está todo súper organizado Tenías que hacer una cola Entrar por un lugar Había policías, viste Yo ahí filmé un poquito Pero Viste Lo que Lo que donde está Filmaba yo era Todo lo que es ropa Juguetes Un poco Que es lo único Que está, viste Sin guardia Pero Y después Otras preguntas Gente me decía Si ellos Se podían comprar Desde allá Y si de Argentina Podés comprar, viste En los negocios El tema que muchas veces Porque yo tengo Un par de amigos Que quisieron comprar Y a veces Te rechazan la tarjeta Porque como es una compra Internacional Parece vos le tenés Que avisar a tu banco Si nunca hiciste Una compra internacional Porque es como que Por seguridad el banco Viste La declina La tarjeta Y después está el problema Vos ponés Comprás Uy Está re barato Más el envío Igual Te sale barato De todas formas El problema Yo ya lo dije Un montón de veces Por eso el tema De los sorteos También Para enviar a Argentina Está todo complicado Hasta que quizás Con el nuevo gobierno Se arregle Ojalá Pero Hoy en día Vos mandas algo Y se te lo retiene La aduana A veces por meses Y después encima Te cortan la cabeza Te cobran un impuesto Y a veces Es La mitad De lo que te salió El producto Así que Por eso O sea Poder se puede El tema Es si estás dispuesto A pagar El envío Más el impuesto Y A veces Tarda dos o tres meses Para que te lo libere En la aduana Por eso Muchas veces Con lo que gastas En todo eso Más el tiempo Tenés que esperar Hay gente que dice Va ya voy Y lo compro Aghorro la guita Y la compro Es allá Pero Siempre algo Te vas a ahorrar Obviamente Pero todo Es una lotería El tema de la aduana Viste La aduana Es lo que más Pero bueno Por eso Yo comentaba Ahí Tenés que usar Empresas de courier Como esta Asunción Box Que es una empresa Paraguaya Viste Que te Hace envíos Desde Estados Unidos A Paraguay Después de Paraguay Argentina El tema es que Hay gente que dice No Asunción Box Viste Son unos chantas Yo Las veces que lo usó Mi amigo Funcionó Viste Y a veces si Se retrasa el envío Pero Ellos te avisan Que a veces Se puede retrasar No es que son unos chantas Yo Por eso Yo no es que le haga publicidad Yo Las veces que lo usé Me funcionó Pero bueno Eso por ahora Es la única forma Lo que tiene Asunción Box Que te Te olvidas de la aduana Ellos se encargan de todo Porque al pasarlo De Paraguay A Argentina Es mucho más Fácil que pasarlo De Estados Unidos A Argentina ¿Entendés? Pero Pero bueno Viste El que quiere investigar Es Asunción Box .com Esa es una de las formas Que Hoy en día Son más factibles Viste Que enviarlo por correo normal Y Y que no Y que llegue Viste Que te tarde De meses Y después Te cobran Te corten la cabeza Con los impuestos Pero bueno Gente Eso De Blackfly De más que nada Es eso Viste Este Quería contestar Esas preguntitas Que me habían hecho Y mostrizar Los juegazos Ahora le voy a dar Durísimo Le voy a dar Durísimo Así que bueno Se vienen más videitos Del capo No se la tomen mucho Y nos vemos A otro video Dicho Chacabos 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 Chacabos